¡Hola! Es mi perfecto que me compre. Mi Pikachu. ¡Ay, el Pikachu! ¿Cómo que dice? Yo. Yo gané el piso. Pero eso es 3 por 10. ¿3 por 10 me dio esto, miren? Ah, esos son normales. Ah, porque esos no son... Sí, esos así son. 3 por 10 va. 10 vale el paquitío. ¿Qué es? Jimmy, pero trajo ropa nueva, ¿eh? ¿No? Así mercancía, nada. Sí, trajo de guate. ¿Para que me dio un par blanco? ¿Para que me dio un par blanco? Ayer venía debajo del agua. Ah, bajo el agua. ¿Moto? Sí, el hermano la traía. Bueno, ¿qué tal? Después de un minuto de grabarlas así. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tener a bien presentarles presentarles a ustedes acá el trabajo que anteriormente se hizo en un video. ¿Verdad? Ajá. Y lo hicimos en un video de cómo se realizaban las toallas que ya se acerca el día de los... de todos los santos, de los difuntos. De los moridos. Y hoy vamos a extenderles cómo quedó el trabajo que realmente lo realizó. ¿Cuál tiempo sigue cuando lo hicimos? Vámonos a las 3. Vamos a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Lo hizo... Realmente lo hizo Doña Alba. Yo nada que ver. Pero aquí estoy yo ingresando al grupo donde te lo hicimos. Igual yo ya lo hicimos. Ajá. Bueno, entonces, este... Sin más, este... Nada que decir. Que ya vimos que Alexander compró sus calcetines. Miren. Que ya no tiene. Un poquito agua. Entonces, sí, ya nos llovió. Y gracias a Dios ya se apaciguó el calor. Y pues vamos a... a pasar a extender las toallas. Sean todos bienvenidos, amigos, los que nos ven. Y sin antes, pues... dejar su like y comentar. Y pues así nosotros vamos a seguirles llevando videos para que nos puedan ver. Así de que... Saludos a todos desde donde nos ven. Pues déjenlo ahí en su comentario. Desde Pensilvania. 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 Bueno, empecemos pues. Hay que extenderlas todas, ¿no? Sí, se van a extender. Ok, dale pues. Y solo yo. Yo también por medio de la mayoría en el ciclo. ¿Por qué no la baja? Ya se la deja en la abuela. La abuela ahí. Yo lo voy a ir a ir a ir a ir. Es un trabajo de... de mucha paciencia ustedes. La madre. ¿Cómo se queda bien? De mucha paciencia porque este... es pura creatividad. Y mamá las hace y nosotros las descendemos. Uh-huh. Es mucho. Es, ajá, mucha paciencia. Ajá. Ahí están las toallas. Yo lo rompería todo si no me sale. Sí, tienes que mirar en dónde está el... Mira, este ya está allá. Llego aquí. Ya fue, esta ya está extendida porque esta la hay que cortar. Así ve. Ahí, Blesi. Ahí ve. Ahí está. Ahí tienen que salir dos. Aquí hay que cortar, va. Ajá, aquí no sale dos. Y cómo va haciendo la Sheila, ve. Es realmente que ustedes solo saben el Alexander, ¿no? No. A ver, ¿qué estoy haciendo? No las vas a revolver. Sí, ni las vas a romper porque esas... Te cobramos. Valen... Ya no vas a poder pagar los calcetines. No, no, no. Ya sabes. Y ahí ya va rompiendo la... Ahí va, ve. Cortando la Sheila, va. Vas cortando ahí, Sheila. Ahí ya. ¿Lista? Ya sabe la Sheila. ¿El va, verán? Sí, porque como ya lo ha hecho. Ajá. Yo todas las corto, pues, y ya las va extendiendo. Usted siempre lo hace todos los años. Sí. Yo creí que esto era para Navidad. Listo. No, 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 no. No, no. Cuidado con la Marjorie porque la Marjorie... Sí, se las va. En un abril. En un abril. De ojo. De ojo. De ojo. Exacto. Espera, ya me lo he acabado y corta. Uf. Sí, mirada. Dice que no hay que atravesarse. Estén pendientes, estén pendientes porque vamos a traerles video nosotros de cómo cómo es aquí en Guatemala cuando muchas personas van a ver a sus seres queridos. y vamos a hacer tamales también. Ajá. Mañana. Mañana, no. No, es más. Ajá, vamos a hacer tamales. Ah, mañana, lunes. Ajá. Mañana tengo física, mañana los estreno. Y realmente, este, hay muchas personas que se van, se van para... Nueva York. No, no. Ese lugar, la lila. No, es el lugar donde se van y elevan unos barrigletes carames. ¿Cómo se llama? Zumpango. Zumpango. Yo tengo ganas de ir a ese lugar, a Zumpango. Este, algún día voy a ser colocho. Y voy a ir porque dicen que es muy bonito. Ajá, muy bonito. Vamos a tener que empezar a ahorrar del mes de enero del otro año para que podamos, este... Miren, ahí se nos va a la tonta, pero aquí todavía nos va a salir otra. Ahí se le va a otro corte. Son dos cortes que se hacen para que salgan dos. Para que salgan dos toallas. Dos toallas. Ok. ¿Y la prenden ustedes? Sí, cuando la gente pide. Sí, no solo para el gasto, va. Sí, sí, solo para nosotros que vamos a... Adornar, ajá, sí, por favor, para que... Ajá. Má, porque me voy a tener para allá. Las coronas si no la hicieron, va. No, solo las flores. Venga. Solo las flores. Solo las flores, las flores, allá están. ¿A tener los blessings están arriba, no? Las flores de mayo. Allá están, allá adentro. Ahí van a ver ustedes, amigos, las flores que también las hace doña Alba. Se requiere bastante paciencia también. Yo solo vi cuando vine del trabajo de noche y vi que las estaban haciendo, pero, este, quedaron muy bonitas y ustedes las van a ver. Este, ahí vienen las flores. Mira, Alexander, dáselo a tu tía. Estos también se pueden hacer el celérico y la chela, la corona. Ahí hay color lila, mira, esa es la que nos es mi abuela. No, porque eso es de ellos. ¿Qué, mi amor? Pero hay más en ellos. Para hacer más, eso lo se pesta con la diadema y ya queda. Miren, uno, mi amor, ¡no! Miren, miren, el nervio, Dios le dio la muerte. Dios, mira a todos. Ahí dale ahí, pero extendeme la chela, ¿sí? Solo para que miren ellos. Sí, ya se cortó. Ahí está, ahí hay una toalla. Ahí está. ¿Y la otra bien? Así se pone. ¿Me das la otra? ¿De la otra? Son dos, salieron. Sí, pues ahí ya están extendidas. En el video anterior hicimos, pero que ustedes solo miraron de que, cómo se hacen, pero había que extenderlas y cortarlas. Primero cortarlas y después extenderlas. Entonces ahorita les estamos mostrando cómo quedan realmente y cómo van a quedar ya cuando vamos a ir a adornar y van a ver ustedes qué preciosidad de ustedes. Y estas flores, estas flores son manuales también de puro nylon y se usa el alambre de amarre y se lo coloca ahí y ya se convierte en un ramo de flores. Bien bonito, ¿eh? Bien, bien bonito, no les digo pues. Es que ya hicieron. Hay para hacer más, para ponerle así a la tumba bastante flor de esa amarradita y ya los perritos queda bien chula por malo. ¿Y tú cómo? Uh-huh. ¿Dónde cómo hiciste ese? ¿De qué le di a la? ¿De otra cae? Bueno, pues yo creo que una cierta persona no empieza a ayudar. No. No. Porque la mayor parece biocistoria. Ella quiere destrozar todo. Todo lo quieres destrozar tú, miga. Parece virus. Virus chiquito. Las células son virus grandes, virus. Es mini virus. Mini virus. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere pues, Nina? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Nina? ¿Qué quiere esto, hija? Mira, yo quería hacer las toallas para extenderla. Es bastante usted. Ah, y esto, ¿quiere paciencia? Y esto. Sí. De, este, así cortarla de ahí. Cortarla de ahí. Porque con un poquito se desvía uno para otro lado. Ajá. Para otro lado y ya no. Ojalá de una. Ya vienen dormiendo, miren. Huracaná. Ojalá de una, Alexander, que no está extendida. Ojalá de decir pacientes que iba a venir bien. Ajá. Una que no está extendida, ¿ves? En Acapulco. Acapulco está ahorita. Acapulco está la tormenta. Ajá. Así les mostramos a ustedes cuando estaban se estaba haciendo. Estaban nos vayan, ¿no? Bueno, entonces, pero ya extendidas quedan así. Así como lo está haciendo Sheila. Así. ¡Ay! La pasó a David. Cuidado, cuidado, creo. Ahora que la canzona. Tienes la maya, tengas la pandilla, en su uñita lo tienes. Hola. Bueno amigos, entonces ya vamos a dejar este video por acá. Espero que les guste. Y pues saludos ahí a todos y gracias por vernos y vamos a seguir nosotros extendiendo las toallas. ¡Vamos! 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 Ojalá que se dice que vamos. ¡Vaya pues! ¡Vete, mamá! ¡Ven a ver! ¡Acuentra todo! ¡Ah, sí! Eso. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!